Hoy les voy a contar sobre dos planos que quedaban pendientes, la tierra salvaje de las hadas y el páramo sombrío. Los orígenes de estos planos se remontan a la creación de Abir Toril, hace tiempo y a lo lejos. Los primordiales crearon el mundo y los dioses le dieron vida usando energía astral. A medida que la vida se desarrollaba, los primordiales vieron que en el mundo había partes muy brillantes y otras muy oscuras, así que las separaron del plano material, creando lo que son el plano de las hadas y el plano de las sombras. Es por eso que estos dos planos son una especie de eco del plano material. La tierra salvaje de las hadas, también conocida como el plano de las hadas, es el país de las maravillas casi literalmente. Es un lugar mágico y salvaje, con criaturas caprichosas y peligrosas. Este plano está en paralelo al plano material y funciona como un reflejo fantasioso del mismo. Si en Faerun hay un castillo, en el plano de las hadas también hay un castillo, o algo similar, como unas ruinas o una torre. Si talán un bosque en el plano material, también va a desaparecer en el mundo de las hadas. El tiempo y el clima funcionan de forma muy particular, creando inviernos soberanos eternos en regiones específicas. Hay zonas que viven en un atardecer perpetuo y lugares donde el sol nunca se asoma. En este plano pueden encontrar elfos, conocidos como eladrins, dríadas, sátiros, pixis, duendecillos, centauros, dragones féricos, unicornios y otras criaturas mágicas afines. Así como también sagas nocturnas, plagas, trastornos, ogros, fomorianos y gigantes. Acá también están las archeadas, seres muy poderosos con los que un brujo puede hacer un pacto a cambio de magia. De la misma forma que debajo de Faerun está la infrascuridad, bajo la superficie del plano de las hadas está la oscuridad férica. En esta caverna de onise, ongos gigantes y gemas preciosas pueden encontrar la fortaleza de Mag-Turea, con sus numerosos portales desde y hacia Toril. Acá vive el rey fomoriano Bres, en su trono de hierro, que siempre está planeando cómo usar todos estos portales para su provecho. Una peculiaridad que tiene el plano de las hadas es que el tiempo no funciona de la misma forma acá. No hay una regla específica, a veces pasa más rápido y a veces más lento. Un año en la Tierra de las hadas puede llegar a ser una semana o diez años en el plano material. La memoria tampoco funciona como debería. Una vez que alguien abandona este plano, es probable que olvide todo lo que pasó o que sus recuerdos se vuelvan borrosos. Algo que tienen que tener en cuenta si viajan acá, es que las reglas de comportamiento parecen completamente arbitrarias para cualquier extranjero, pero lógicas para todos los nativos. Por eso antes dije que este plano se parece al país de las maravillas. Es un lugar mágico, sí, pero con un lado oscuro y perturbador. Cualquier visitante puede ser castigado por romper reglas que ni sabían que existían. Otra cosa que quiero destacar es la rivalidad Boca-River de las hadas. Hay dos bandos, las hadas Seeli y las Unseeli. Y la diferencia que hay entre ellas es a qué reinado le son fieles. Por un lado está Titania, una de ladrín con la piel color de miel y cabellos que brillan con todos los colores del otoño. Sus ojos dorados brillan como el sol. Ella reina sobre la corte del verano y las hadas Seeli. Por el otro lado está la reina del aire y la oscuridad. Ella no toma forma física, pero su presencia siempre se puede sentir en la corte Unseeli. Su verdadera apariencia es la de un hada con una belleza terrible, piel pálida, largos cabellos y ojos oscuros. Las dos reinas son rivales entre sí y muy celosas, aunque no de una forma muy agresiva. Una que otra guerra cada tanto nomás. En contraposición de este lugar tan bonito y peligroso está el páramo sombrío, o el plano de las sombras, que es feo y peligroso. También es un reflejo del plano material, como la tierra de las hadas, solo que el paisaje acá es más ominoso. Por ejemplo, donde en Faerun uno encontraría la ciudad de Neverwinter, en el plano de las sombras está la ciudad de Evernight, pero en esta ciudad las calles están destrozadas, las maderas de las casas están podridas y se caen a pedazos, y los únicos habitantes son fantasmas, espectros, zombies y vampiros. Durante la Plaga de los Conjuros, la diosa Shar combinó el plano de las sombras con el plano de energía negativa para crear lo que es el páramo sombrío. Después de la segunda separación, hubo un par de cambios menores en este plano, más que nada a nivel administrativo, pero siguió siendo llamado páramo sombrío por todas las personas. Este plano está conectado al semiplano del Pavor, también referido como Ravenloft. Dentro de Ravenloft está el castillo homónimo en el Valle de Barovia, donde reside el conde Stradvon Sarovic, el primer vampiro. En el páramo sombrío no hay luces en el cielo, ya sea del sol, de la luna o de las estrellas, y abundan la energía necrótica y la magia sombría. Es un lugar sin colores ni vida, y todo lo que vean va a ser o gris oscuro o negro claro. Si hay bosques, están podridos. Si hay castillos, están en ruinas y asediados por fantasmas. Las ciudades están habitadas por no muertos y criaturas malignas. Acá también es posible encontrar nigromantes, furias, dragones de sombras, sabuesos de sombras, serpientes de sombra, y cualquier otra criatura con de sombra en su nombre. El plano de la sombra también es el hogar de los Yadarkai, una raza de fatos o elfos, no se sabe exactamente, que fueron corrompidos tras querer ayudar a la reina cuervo a ascender a la divinidad. Entre los dioses que residen en este plano están Yadarkai, la reina cuervo, Vekna, Mask y Nul. El páramo sombrío es un lugar melancólico y puede afectar a la mente de los mortales si uno se queda dentro mucho tiempo, causándoles depresión, angustia o incluso demencia. Pero nada que irse de ahí y tomar un tecito anti-maldiciones no cure. Y con esto concluimos los videos sobre los planos, al menos por ahora. Para el video de la semana que viene, dejé una encuesta en Discord para que voten y decidan. No se olviden que todos los martes estamos jugando en Twitch en vivo a las 7 de la tarde hora argentina. Y como siempre, quiero agradecerle a las personas que nos donan a través de Cafecito y a nuestros Patreons, ya que gracias a ellos podemos seguir creando contenido. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!